Las bienaventuranzas. Te preguntarás ¿qué son las bienaventuranzas? Y yo te lo voy a decir. Es una forma de vida que Jesús nos da para ser muy felices. Cuando Jesús vino, se dio cuenta que buscábamos la felicidad en cosas equivocadas. Es por eso que nos dijo las bienaventuranzas. ¡Vamos a conocerlas! Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. No se refiere a no tener cosas, sino que lo material no sea tu prioridad. Hay personas que no tienen cosas materiales y se viven quejando de eso. A ellas no se refiere, sino a las que buscan agradar a Dios y dejan la ambición y la envidia. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Puedes darle sentido a tu sufrimiento. ¿Y cómo hacer esto? Sufriendo con paciencia y ofreciendo tu sufrimiento a Dios, para tu salvación o la de otros. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. El mundo te dice, hay que ser violento, fuerte y poderoso. Ser manso es ser tranquilo, bondadoso, paciente y humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cristo no te dice, busca que se te haga justicia. Véngate, desquítate. Si no, dice, alégrate, ya que Dios será justo en premiarte en el cielo por lo que has pasado aquí en la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo, practicar la caridad, amor y perdón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puedo saber si mi corazón está limpio? Pues cuando no tiene pecado. Por eso es importante pensar bien antes de hacer algo que lo ensucie. Y hay que confesarnos regularmente. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Evita pelear con tu familia o amigos. Por el contrario, se amable con ellos y compárteles tu alegría. Bienaventurados los perseguidos o insultados por mi causa, porque el reino de los cielos les pertenece. No debes preocuparte si te molestan por actuar correctamente, ir a la iglesia o hablar de Dios. Ya que si esto pasa, Jesús nos promete felicidad y el cielo. Estas bienaventuranzas las puedes encontrar también en la Biblia, en Mateo 5, versículos del 1 al 12. Ahora que ya las conoces, vamos a practicarlas. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.